Tiene así de... Es que tenemos la sección de cine con Esteban Macías donde aprendemos y sabemos todo lo que tenemos que ver en el mes de octubre. Me encanta la película. Yo muero por ver la de Anabel. Se ve que está muy bien. Yo el libro de la vida. Quiero ya. Ahora vamos a ir con María a ver qué nos tienes. ¿Qué nos tienes, María? Pues miren, ya saben que a mí me gusta eso de la organización y cuando los espacios están bien organizados, pues la vida fluye mejor. ¿O a poco no, mi Clau? Sí, hola, María José Costa. Bueno, muy bien. Y fíjate que hay mucha gente que nos ha descrito que de repente tiene un verdadero desastre en su zona de trabajo, en donde ellos trabajan. Entonces hoy les vamos a dar una muy buena solución para que todo esté más ordenadito. Así es. Traigo 10 cosas que no pueden faltar en un lugar de trabajo y vamos a empezar, si quieres, por este lado. Esto se llama bandeja de entrada. Así como en su correo electrónico ustedes tienen una bandeja en donde todo entra, lo mismo pasa en el lugar físico. Entonces, cuando tú estás en una oficina, en un espacio de trabajo, en tu casa, siempre tiene que llegar el papel y estar en un lugar para que no haya papeles por todos lados. Y ya de aquí tú le vas dando un hogar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Un pedazo de madera? Puede ser una bandejita, puede ser una charolita, de plástico, de cartón, de lo que a ustedes les funcione mejor. Esto se llama bandeja de entrada y aquí nos va a servir para también pasar los papeles después a un archivero. El archivero este es como muy manejable y muy llevable a todos lados. Y está buenísimo porque las personas que trabajan en su coche o que llevan cosas a todos lados, las puedes transportar muy fácil. Fíjate que yo tengo, por ejemplo, unos archiveros en la casa. Yo no los compré, yo los hice de una manera muy rústica. ¡Guau! Y tenía yo una caja y entonces empecé a meter todos los papeles. Entonces, entre cada separación, pues la firma tiene un cartón diferente, un cartón de diferente color. Está buenísimo. Y entonces ya nomás los marqué, ¿no? Sí, exacto. Porque luego los archiveros, hice una bronca, la compré. Mejor yo lo hice. Esto es lo que tienes que hacer totalmente. Etiquetar y hacer tus separaciones para que tus archiveros estén precisamente a ordenados y tengas todo organizado. Está padrísimo. Entonces tenemos bandeja de entrada, tu archivero, y luego aquí tenemos algo súper interesante que le llamamos los folders de acción. Ok. ¿Esos qué son? Cuando tú estás en tu lugar de trabajo y tienes muchos papeles por todos lados, trata de ponerlos en un orden. Aquí, por ejemplo, yo tengo mi libretita de cosas por hacer. Ok. Entonces, si yo le tengo que hablar a alguien, me hago un papelito y lo guardo aquí y entonces ya yo sé que aquí están las cosas que tengo que hacer en el día. Ok. También si hay cosas interesantes, un artículo o algo que dice por leer, lo pongo aquí y yo ya sé que no va a estar por todos lados en mi casa. Sino que va a estar aquí por leer. Y aquí, si me da flojera archivar y mi archivero está del otro lado, entonces esto ya lo puedo poner aquí y archivar después. Es que eso está buenísimo, de verdad, porque cuando uno tiene su espacio en orden, en donde todo debe de estar, en donde tiene que estar, Exacto, un hogar para cada cosa. Todo fluye, señora, todo fluye. Pero bueno, otros consejitos. Esto me encanta. Es para darle hogar a las cosas de papelería. Ok. Entonces, es un contenedor de plástico transparente para que puedan ver el contenido. Que el otro día ya nos mostraste que no tenemos que comprar esos contenedores de plástico, sino con el cartón de huevos, uno puede utilizar eso y ir metiendo las diferentes cosas de papelería. Así es, este ya es como la opción más profesional. Ahora, tampoco puede faltar en tu espacio de trabajo tus reconocimientos. Enmarcados. Enmarcados, denle valor y tus tarjetas de presentación. Eso también es muy importante. Para que te sientas bien contigo, para que sepas de qué estás hecho y se lo puedas presentar al mundo. Estos sobres me encantan porque separan perfecto todo. Sí, están buenísimos como para separar. Son de plástico, igual transparente. Puedes ver el contenido, los puedes etiquetar y todo el contenido puede estar organizado y separado. Entonces, para las que hacen manualidades, está buenísimo porque lo pueden tener todo en su lugar. Y bueno, ¿qué me dices de las tarjetas? Que luego, ¿a poco no, señora? Uno tiene tarjetas en la bolsa, en el closet, en los cajones, en las repisas. Bueno, hasta en la ropa tenemos tarjetas. Este, María José, está buenísimo para cualquier espacio de trabajo porque ya vienen hechos los recipientes de que te tienen las tarjetas. Y lo único que tienes que hacer es ponerlas en una carpeta y tú aquí poner, obviamente, sí, lo puedes hacer por tema, lo puedes hacer por... Que si necesitas al plomero, le abres la tarjeta. Que si necesitas... Mira, este está buenísimo. Aquí puedes poner tus instructivos para que no se te pierdan también las garantías. Y bueno, esto es más o menos las cosas que no pueden faltar en tu lugar de trabajo. Gracias, Claudia. De verdad, siempre nos haces la vida más ligera, más llevadera. Y recuerden tener siempre sus espacios ordenados para que todo fluya mejor. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Nos vamos a ir con Choco y con Pau, que están del otro lado. Hay que ordenarnos. Acá estamos, acá estamos. Sí, sí. ¿Eres ordenada o no? Sí, la verdad es que sí, es mi lado virgo. ¿Ah, sí? Soy muy virgo. Yo no tengo ningún lado ordenado, pero bueno, lo voy a intentar, ya me van a enseñar acá. Oye, que nos escriban, ¿verdad? Sí, por supuesto. Escríbanos, por favor, a nuestro Twitter, arroba ellas arriba TV y díganos qué mujer del mundo...